Hay muñecas que guardar Ya es momento de dejarlas atrás Es la vida y hay que aceptar Cuando nos dice que debemos cambiar Y dejar de jugar y ponerse a pensar Que es tiempo de buscar un amor Y vos que esperas Nena, ya no hay cuentos dadas Nena, no te pierdas nada Nena, te voy a buscar Nena, ya no tengas miedo Nena, no digas no puedo Que no te invito a soñar Ya es muy tarde Para ser Esa nena Nena, que hoy tiene que crecer Nena, no te pierdas nada Nena, te voy a buscar Nena, ya no tengas miedo Nena, no digas no puedo Nena, te invito a soñar Nena, no te pierdas nada Nena, no te pierdas nada No te pierdas nada Nena, te voy a buscar Nena, te voy a buscar